Lindo oso subiéndose al árbol. Brandon, ¿qué es eso? ¿Es la familia? Ok. ¿Ah? ¿Está durmiendo? Ah, es de plástico. No, es madera. Es madera, mi amor. ¿Esa es la mamá o el papá? Ah, sí, es un árbol. Ajá, muy lindo, ¿verdad? Sí. Oh, son twins. Ah, ok. Voy a enseñármelo aquí. Ok. Es un árbol. Es un árbol. ¿Dónde? Ahí en el árbol. Ve a enseñármelo. Vamos, vamos. ¿Dónde? Ahí en el árbol. Guau, de verdad. Real. ¿Es de verdad? Ah, ¿y qué es lo que está haciendo ahí? Ah, relajarse al árbol va. Uh-huh. De verdad. Uh-huh. Hermoso. Vamos a ir al árbol. Ok. Vamos al árbol. Ok. Vamos al árbol. Ok. Tome un poquito, no toda, ok? ¿Dónde está el puente? Oh, guau. Ok. 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 ¿Qué es esto? Hay estrellas. Ah, ok. ¿Para qué? Para tirarlas ahí. Uh-huh. Ah. Ok. Ok. ¿Qué significa eso? Ay, mi amor, ahí no se puede nada. Va, pues, cruces el puente. No, mi amor, eso no. Cruzarse el puente. Ok. Ok. ¿Qué mira? Acá hay un puente. Ah, ¿dónde está? Un poquito. ¿Dónde está la tortuga? Ahí está. Ahí está. Ah, ok. Cuando veas una, me dice. ¿Qué está? ¡Oh, mi amor, qué fue! ¿Dónde? I found a little... Look, you know that? They turn frogs. ¿Son pescados? No, they turn frogs. Ah, son frogs. Uh-huh. They turn frogs. And only frogs protect this baby. Ah, ¿de verdad? Uh-huh. Wow. Yeah. Ok. Ok. Yeah. Yo no voy más para allá. ¿Te vas a regresar? Ah, yo no. Yo no voy. Porque solo está ahí uno. Va, pues, mi amor. Voy a ver si consigue una tortuga. Ay. ¿Dónde va a conseguir una tortuga? Ahí no creo, mi amor. Son pescaditos. No, ma. Look, their frogs will turn frogs. Ah, son frogs. They turn frogs for later and they will be big. Ah, luego se hacen grandes. Uh-huh. Mr. Come and tell me that. Oh. They turn frogs. La teacher dice eso. They turn frogs. They turn frogs. Ah. They turn frogs. Mañana. Mañana? Yeah. ¿Tan rápido? Yeah. Oh, sí? Uh-huh. We'll see the cat. Ah. I'll see the cat. Ok. Look at this deep, deep water. Uh-huh. Sí. Está sucia. Uh-huh. Uh-huh. Allá van. Ok, mi amor. Di bye-bye. Bye-bye. Gracias por acompañarme. Por acompañarme. Al parque. Parque. Bye-bye. Bye-bye. Mira. Mira la cámara. Y di bye-bye. Bye-bye. Mira. Bye-bye. See you. See you.